Mira, para mí Daniel Ortega es el más grande mentiroso que hay ahorita. De normal no hay nada, hermano. Ortega sigue mintiendo. Miles siguen dejando el país por la falta de empleo, inseguridad y desconfianza en la policía. Hay una tendencia a que el país cada día se estabilice y se normalice en lo que es el campo económico, en el campo social, en el campo comercial. Ya los horarios que antes estaban reducidos por el temor a la noche se van ampliando los horarios de actividades nocturnas. Es decir, el país tiende a normalizarse y yo estoy seguro que se va a normalizar y que la economía va a ir acomodándose o reacomodándose. Salimos a las calles para escuchar qué opina la población acerca de la supuesta normalidad que manifiesta Ortega. Y esto fue lo que nos dijeron. Sí, el país está inestable. Realmente los lugares ahora ya son las 6 de la tarde, ya todo está cerrado. No es tan normal. En sí, los horarios de trabajo, como dijo, que se habían extendido, no se han extendido. Están iguales a las 6, 6, 7 de la noche, lo más tarde. Por ejemplo, donde yo trabajo salimos a las 7 de la noche. Siempre estaríamos 8 y media o 10 de la noche. Bueno, yo creo que lo que está a la vista no se puede negar, porque si estuviera normal no estuviéramos buscando cómo viajar, ¿verdad? Ya, yo no confío en la policía. Incluso he visto que ahora la policía anda ya como que sin nada, multando y esas cosas. Y yo no tengo fe a la policía. Es la primera vez que tramito mi pasaporte. Esto no me parece algo normal. La verdad yo no quiero tramitarlo, pero mis padres están diciendo que sería bueno que lo tuviéramos por si acaso tuviéramos algún percance en el que fuera mejor irme del país. La normalidad no. La verdad es que las cosas que el país sigue siendo igual. Siempre estamos en el mismo problema. Falta de empleo. La gente está buscando cómo emigrar para conseguir trabajo en otro lado. No, obviamente todavía la gente sigue con el temor y la incertidumbre de que de un momento a otro llegan a tu casa, te sacan y te llevan secuestrado solo por opinar, porque no estés de acuerdo con el gobierno, por todo lo que está pasando. Y bueno, si vos te fijás aquí todo este montón de gente, esto no significa que el país ya haya vuelto a la normalidad. Hasta la fecha se registran al menos 23 mil nicaragüenses que han solicitado refugio tan solo en Costa Rica, desde que estallaron las protestas a mediados de abril, según datos de la Organización de Naciones Unidas. José Noel Marenco, 100% Noticias, El Canal.